Todavía siendo más específicos, con la alcaldía Cuauhtémoc, hace un par de días una serie de protestas en contra de la actual alcaldesa de la Cuauhtémoc por los actos de limpia social. Ya saben que Sandra Cuevas dice que no le gusta la pobreza, a ella no le gustan los pobres. Entonces, como no le gustan los pobres y no le gusta la pobreza, parece que se la trae contra todo lo que pudiera representar pobreza, en vez de dar oportunidad de solucionar los problemas. Ya saben lo que debería de estar haciendo la alcaldesa. Pero no solamente estos temas de limpia social o de purga o de manifestaciones en donde literal, o sea, los pobres locatarios que tienen ahí su mercancía, se las trae encima. Pareciera que hasta hay como una persecución en contra de ellos y para no errar y andar dándoles información que quizás pudiera ser solamente desde la óptica de quienes en algún momento hemos pasado por la Cuauhtémoc y vemos que le faltan mil cosas que debería de estar haciendo la alcaldesa, pero que no cumplen con los estándares de la señora. Así que vamos a platicar con Héctor Vázquez, que pues él él estuvo trabajando en la alcaldía Cuauhtémoc, no ahorita no con Sandra Cuevas, claro que no, pero sí estuvo trabajando en la alcaldía Cuauhtémoc como director de mercados y vía pública. Y creo que nos puede dar un panorama mucho más concreto de lo que está pasando en esta alcaldía, en la alcaldía Cuauhtémoc, que es polémica y que es noticia por todo, menos por las cosas buenas, por las que se les debería de reconocer y los pongo en tanto para los que nos ven que no son de la Ciudad de México y que quizás nunca han venido. La alcaldía Cuauhtémoc es el corazón de la capital del país, o sea, si la capital tuviera una capital, sería la alcaldía Cuauhtémoc, porque es en donde está todo este centro financiero, es donde está el centro histórico, es el corazón. Entonces, obviamente es una zona que es muy visitada por los turistas, es una zona que es rica en sabores, olores, colores, y que, bueno, llega Sandra Cuevas y adiós a los colores, sobre todo los colores. Parece que para ella todo es monocromo, entre blanco y negro, y ahí quédense en el monocromático. El rosa, solo cuando ella se lo pone y quiere jugar a que es Barbie Sandra Cuevas, pero si no, todo es blanco y negro y hasta los pobres niños sufren las consecuencias cuando los va a quitar de los parques, cosa. Que tiene una razón de ser. Así que, Héctor, te agradezco mucho que te conectes con nosotros para platicar justamente sobre el caso de Sandra Cuevas. Si me ayudas, prendiendo tu micrófono, por ahí debe de aparecerte el iconito. ¿Qué tal, Yamil? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo a ti y a tu auditorio, a tus órdenes. Pues qué gusto platicar contigo. Como le decía la audiencia, tú estuviste en la alcaldía Cuauhtémoc, en el área justamente de mercados y vía pública, antes de Sandra Cuevas. ¿Qué es lo que tú...? Vaya, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cuál es el análisis de lo que está pasando actualmente en la alcaldía? Porque acusan de persecución, acusan de una serie de actos de limpieza social que tienen tintes como muy de purga, llamémosle, y que lejos de resolver los problemas de la gente de la Cuauhtémoc, lo están empeorando. ¿Qué es lo que está pasando? Pues mira, de entrada te puedo decir que es un desastre. Es un desastre esta administración en estos temas, por el cúmulo de violaciones a los derechos humanos y, sobre todo, la falta de pulcritud en muchas de las acciones que ha llevado a cabo con este famoso operativo diamante, y la falta de diálogo con los actores del comercio en vía pública, con los establecimientos, valga la redundancia, establecidos, los comercios establecidos, y un sinfín de violaciones en todos los sentidos. Ese es el análisis en general. Ya en lo particular, me parece que a esta administración le ha faltado, insisto, diálogo con las personas que de alguna u otra forma se ganan su vida. Ya lo comentabas también, la imposición de esta limpia de los puestos metálicos y de otros espacios. A nosotros nos han buscado muchos actores de la alcaldía para externarnos su molestia y su preocupación sobre estas circunstancias. Hay, quizás, me hablas de una falta de diálogo, claramente, violaciones a los derechos humanos, creo que las hemos visto en más de una ocasión con Sandra Cuevas, pero también algo que hemos visto, por ejemplo, están estos famosos operativos diamante, en donde supuestamente Sandra Cuevas va ahí personalmente. O sea, algo con lo que empezó fue, yo voy a ir a barrir las calles a las 5 de la mañana, y tú pasas por la Coctemoc y está sucia, o sea, tú pasas por la Coctemoc y sigue sucia. Entonces, yo no entiendo, si Sandra Cuevas es tan madrugadora y se despierta tan temprano y va a barrer las calles y está haciendo estos operativos, ¿por qué las calles siguen sucias? O sea, todo lo que estamos viendo en Sandra Cuevas serían como un show, un tema de voy a llamar la atención, es una estrategia, ¿cómo es esto? Mira, es una puesta en escena, definitivamente. Es un operativo que solamente es por encimita, pero perjudica a algunas personas, digamos, es como una especie de tsunami temporal que va arrasando con algunas situaciones en distintas colonias, ella lo anuncia temprano y hace una serie de incorrecciones, tanto administrativas como legales, y así se la ha pasado, ¿no? Insisto, yo creo que en lugar de tener directores generales y directores de área, lo que necesita son directores de escena. Esto, ¿qué tanto ha llegado a afectar a la gente de la alcaldía? Porque algo, y obviamente mezclamos quizás un poco el tema político, las personas, yo no entiendo por qué, pero votaron, por si no recuerdas, de alguna manera, parecía que intentaban castigar a Morena, parecía que intentaban hacer este castigo, pero se terminaron castigando ellos solos. Entonces, ¿qué tanto afectados pudieran estar las personas que viven en la Corte, estamos hablando de locatarios, los comerciantes, los mercados, etcétera? Recordemos que incluso en los mercados, ¿no? Cuando supuestamente le aventó la bolita a otras personas, mandaron a quitar murales, o sea, en esta limpia de quiero todo que sea monocromático, mandó a limpiar murales. ¿Qué representa eso en una alcaldía que es justo el corazón de la Ciudad de México, que es conocida por sus murales, por sus colores, por sus sabores, por tener toda esta diversidad? Sí, efectivamente, la multiculturalidad dentro de la alcaldía Pautomoc, pues forma parte de su esencia y el orgullo de todas y todos los que habitamos y transitamos por la Cuauhtémoc. Es un espacio muy representativo, hay colonias muy representativas de la ciudad en general, y que ha representado, pues yo creo que sí ha representado un desprestigio. Yo creo que nosotros nos hemos encontrado con mucha gente arrepentida por el tema del 2021. No sabían el tsunami que se les veía, al final de cuentas nadie lo sabía. Parte del problema es la improvisación de esta servidora pública, es parte del gran problema que viene cargando, que no tenía ninguna experiencia en la administración pública, y sobre todo en una alcaldía tan compleja como Pautomoc. Es muy necesario que en una alcaldía de esta naturaleza privilegiemos el diálogo sobre las acciones de este tipo. ¿Hay algo que en esta alcaldía se esté haciendo bien? Porque obviamente te metes a la cuenta de la alcaldía y ves las fotos bonitas, ¿no? Ves estas fotos de, ah, es que los árboles y nos pusimos a plantar y miren cómo estamos limpiando. Pero insisto, nada más pasa que tú te vayas a dar una vuelta a esa misma calle en este momento y la encuentras completamente diferente a como te la están enseñando. Entonces, ¿hay algo bueno en esta alcaldía? ¿Algo que pudiera, digamos, bueno, no está tan mal esto? ¿O definitivamente todo esto está montado? Y si es así, te preguntaría, ¿por qué? O sea, independientemente de la falta de estrategia, algo que han acusado mucho a Sandra Coba, sobre todo con el tema de los locatarios, es de beneficiar a un grupo en particular, que son los que le ayudan a atacar a todos los demás. Pues mira, te perdí un poquito, pero me parece que sí hay un aspecto positivo, y el aspecto positivo es la autoorganización vecinal. O sea, ha generado tanta discordia en su entorno que los propios vecinos, y no solo vecinas y vecinos, sino también organizaciones de la sociedad civil, han estado autoorganizándose, valga la redundancia nuevamente, para hacerle frente a todas estas situaciones. A mí me tocó recibir a unas personas precisamente del mercado, no locatarios, sino las personas que hicieron los murales en el mercado Juárez, que fue el que borró, y pues fue una violación flagrante al artista, sobre todo porque es un artista internacional, y pues de buenas a primeras le borró su obra. Es como borró un mural, básicamente. Y como aspecto positivo, yo creo que es eso, el despertar nuevamente a los vecinos y el sentirse orgullosos de vivir en la Cuauhtémoc y sentirse agraviados. ¿Existen posibilidades, después de todo lo que estamos viendo con Sandra Cuevas, que para el próximo año, que viene también elección, se pueda recuperar esta alcaldía y se rescate de las manos de una persona que la está utilizando para un beneficio propio? No se nos olvida lo de las pelotas, ¿no?, con los 500 pesos. No se nos olvida cómo cuando se estaban organizando para hacer una manifestación, ella de la nada apareció una quermesa fuera de la alcaldía, en la explanada. No se nos olvida que ahora dice que quiere ser secretaria de Seguridad. Sobre eso incluso te preguntaría, ¿cómo anda la seguridad en la Cuauhtémoc para que ella pueda decir, ah, es que sí puedo ser secretaria de Seguridad si llega alguien del PAN, por ejemplo? Mira, te contesto la primera parte de tu pregunta. Me parece que ella ha sido la principal activista de que la izquierda pueda recuperar la alcaldía en el 2024. Creo que es muy viable, va a depender de la organización y sobre todo del perfil que se proponga para encabezar la alcaldía en el 2024. Me parece que tiene que ser un perfil con la cara lavada, un perfil joven, un perfil que cumpla con esta dicotomía de ser joven, pero además tener experiencia, ser de arraigo en la Cuauhtémoc. Me parece que si encontramos ese perfil, que parece que sí lo hay, podemos recuperar sin mayor contratiempo, sí con mucho trabajo, pero sin contratiempo la alcaldía del 2024. ¿Me podrías repetir la otra parte de tu pregunta? Temas de seguridad. Justamente, Sandra Cuevas, bueno, ella presume mucho que ella puede ser una secretaria de Seguridad, que mano dura y todo esto, hasta toma ya como el uniforme de los elementos. ¿Y cómo está la seguridad en la Cuauhtémoc? Y también quisiera preguntarte en particular, por ejemplo, una zona que muchos ubicamos tipo Foco Rojo, que es Tepito. O sea, este también es un corazón de la Ciudad de México, de la alcaldía Cuauhtémoc, y pareciera que está como muy polarizado el tema de Tepito, ¿no? Que si ella tiene a un grupo de Tepito y que si los demás no. O sea, creo que también pudiéramos abundar un poco ahí de cuál es la importancia, qué está pasando, se les ayuda, no se les ayuda, cómo se trabaja. Mira, tuve la oportunidad de, en la última parte del gobierno del anterior alcalde, Néstor Núñez, que me invitara a ser director general de Seguridad Ciudadana y Protección Civil en los últimos cuatro meses. Ahí tuvimos la oportunidad de convivir con todos los elementos de seguridad, tanto de la alcaldía, los que contrata la alcaldía, como de los jefes de sector y demás de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El problema es que la seguridad ciudadana no se combate si no hay coordinación. Y al no haber coordinación y al ser tan golpeteado el gobierno de la ciudad por la alcaldesa, es muy difícil y eso va en contra de las y los vecinos, porque no existe una coordinación adecuada. Y es fundamental. Recordemos que el mano de la policía es un mano único en la Ciudad de México. Lo tiene, en este caso, el jefe de gobierno. Pero apoya a las alcaldías y las alcaldías contratan su propia seguridad a través de la, en este caso, cuando tenemos de la policía auxiliar. Es insuficiente, pero sin coordinación todavía es más insuficiente. Y los índices, por supuesto, que se han venido a la alta por esta falta de coordinación. Y independientemente del esfuerzo que está haciendo el gobierno de la ciudad, ha habido cambios en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ha habido hechos lamentables también que hay que puntualizar, que se han corregido. Hace poquito hubo un hecho muy lamentable que se corrigió y que se puso, que se pusieron cartas en el asunto. Y, pues, por supuesto que Tepito es un punto neurálgico, no solo para la ciudad, es un punto neurálgico internacional. Lo conoce todo mundo. Y me parece que está muy estigmatizado. La mayor parte de la gente que vive en Tepito es gente honorable, es gente buena, es gente trabajadora, que se dedica al comercio y que no está delinquiendo. ¿Hay grupos con esta naturaleza? Sí, por supuesto que sí los hay. Yo desconozco, la verdad, si tienen contacto con la alcaldesa o no. La verdad es que lo desconozco. No me aventuraría a hacer un señalamiento en ese sentido. Pero en términos generales, Tepito es un espacio donde la gente es buena, trabajadora, deportista, activista. Yo camino, Tepito, con mucha seguridad, conozco a mucha gente de ahí y la verdad es que hemos trabajado con ellos para revivir el orgullo de lo que significa ser Tepito, quitarles estigma de un lugar peligroso y, al contrario, verlo como un lugar estratégico, un lugar apacible. En fin, creo que se puede y se tiene que trabajar fuerte y duro y de una manera coordinada con muchas áreas. Pero que Tepito se puede rescatar, me parece que no está tan mal. Me parece que solamente hay que ayudar a quitar el estigma de que es un espacio peligroso. Héctor, para cerrar y agradecerte mucho que nos dejas este diagnóstico de lo que está pasando en la Cautemoc para que la gente lo pueda tener. Y veo los comentarios y coinciden mucho con, sobre todo, el tema de seguridad, de la estigmatización y, sobre todo, Sandra Cuevas. ¿Qué es lo que, vaya, cuál es el reto que recibirá el próximo alcalde o alcaldesa en la Cautemoc? O sea, para cómo estás viendo las cosas desde que tú trabajaste, desde que entra ahora Sandra Cuevas, ¿cuáles van a ser los retos que les va a tocar enfrentar a una nueva realidad, a una nueva alcaldesa o alcalde en esta alcaldía después de este tsunami que es Sandra Cuevas? Pues mira, los retos se van a incrementar, por supuesto, porque me parece que el tejido social con este tipo de acciones se va descomponiendo. Hay que recuperarlo y, sobre todo, hablar con la gente, dialogar mucho con la gente, recoger el orgullo. Insisto mucho en el orgullo que representa para todas y todos los que vivimos en la Cautemoc de nuestros barrios. Tu servidor vive en el centro y soy muy orgulloso de vivir en el centro desde hace mucho tiempo, pero los de la doctores, los de la obrera, los de la colonia Cautemoc, los de la colonia Cuárez, los de Peralvillo, los de Guerrero, los de todas las colonias están muy orgullosos y orgullosas de vivir en Cuauhtémoc y con ellas y con ellos se puede sacar adelante, porque esto no puede ser solamente una acción gubernamental, tiene que ser sí o sí con el acompañamiento de las y los vecinos, y no solamente de las y los vecinos, sino los que habitan y transitan por la Cuauhtémoc en coordinación, por supuesto, tanto con el gobierno federal como con el gobierno de la Ciudad de México, y creo que es súper importante porque, como lo decías en la presentación, es el corazón del corazón del país. Pues Héctor, te agradezco mucho que pasaras a platicar con nosotros sobre esto, y estamos muy pedientes de más cosas que puedan pasar en la Cautemoc, y pues ahí sí llegan algunas denuncias, aquí es tu casa para que las hagamos efectivas. Muchísimas gracias, Memes, y a tus órdenes, un abrazo a ti y a tu auditorio. Un abrazo grande, muchísimas gracias y buenas noches. Hasta luego. Es fue Héctor Vázquez, exdirector de Mercados y Vida Pública del Alcaldía Cuauhtémoc, antes de que llegara Sandra Covas. Así que, ¿ven cómo nuestro diagnóstico no estaba tan mal de esta señora? O sea, para lo que nos da, es para, y con todo respeto lo digo, porque luego veo que en los videos nos comentan, nos dicen, es que se están burlando de ella, que no sé qué, es que, ¿qué quiere usted que haga? Perdón que lo diga, ¿qué quiere usted que haga? ¿Qué hago? ¿Aplaudirle por lo que está haciendo? Evidentemente no puedo. ¿Qué otra cosa quieren que haga? ¿Que celebre lo que Sandra Cuevas dice y aplaude y rescata? Perdón, no puedo hacerlo, no puedo, porque además Sandra Cuevas nos da mucho material para no hablar bien de lo que está pasando. Pero ahorita que hablaba justamente Héctor Vázquez nos dice, bueno, si hay algo bueno que hacer o que ha pasado a raíz de Sandra Cuevas, pues tiene que ver con la unión vecinal, la unión vecinal. Creo que eso, eso sí, se rescata. Y como ya saben que a mí me encanta, pues, alegrarlos un poco la noche dentro de tanta cosa que podemos llegar a platicar. La neta es que mi querida Nora se está rifando con los sketches de Operación Matur. Yo sé, yo sé que, yo lo sé, pero vean nada más este último. Creo que Sandra Cuevas es la política más parodiable, no sé si es una palabra, pero, o parodiable, no sé, pero es la política que más se presta para hacer parodias. Y mi querida Nora se avienta unas, pero, joyas. Vea esta última que sacaron en Operación Mamut. No, 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 ¿qué cosa? A ver si, a ver si lo, lo alcanzan a escuchar. Porque así me los quería agarrar, míralos, míralos cómo están todos, ¿eh? O sea, perdón si los molesto para trabajar, ¿eh? Verás, ahora voy a hacer mi operativo, ponte a trabajar, no seas huevón. A mí se llama mi operativo, órale, pásales, o sea, míralos. Orillas a la orilla, joven. Órale. Mi querido, pobre, todo el equipo del once, ¿verdad que fue que hacen así? Ya se los puso como las fue cochino, de verdad, que, o sea, o sea, sí, disculpe usted. Y solo para recordar las joyas de la corona, pues acuerdan de, tengan tanto amor propio como Sandra Cuevas, pues también fue un episodio de Operación Mamut. Si yo no fuera a Sandra Cuevas, amaría a Sandra Cuevas. ¿Qué quisiera yo una mujer como Sandra Cuevas? Yo amo a Sandra Cuevas. Estoy enamorada de Sandra Cuevas. A Sandra Cuevas, así ustedes. Así ustedes, amen a Sandra Cuevas. Amén, men, y quieran ser mejor cada día, así como Sandra Cuevas, por ustedes mismos, no por nadie más. No por el novio, no, no por nadie más, porque luego el novio se encuentra cualquier pelusa y se va, la verdad, ¿eh? Háganlo, por ustedes mismas, por ustedes mismos, crezcan. Amén, men, amén, men, hasta con los dientes. Tanto como yo también me, tanto como yo también me amo. Amén, men, amén, men, amén, men. Vamos. Amén, men, porque miren, miren qué bonita soy. Miren cómo, cómo me quiero. Sin mí me muero. Jamás me podré olvidar. Más ánimo. Amén, men, men, más. Amén, men, más. Amén, men. Amén, men, hijo. ¡Sala! Amén, men, amén. ¡Sala, plaza de gobierno! ¡Sala! ¡Se siente bonito! ¡Sala! ¡Se siente bonito! ¡Sala, plaza de gobierno! ¡Lo amo, mis amores! ¡Lo amo! ¡Sala! ¡Sala! ¡Sala para presidente! ¡Eres la reina de los tlacoyos y de los tacos de tripa! Soy Fanora Huerta, desde este espacio, ¡una chula lo que estás haciendo! ¡Sala! ¡Eres la reina de los tlacoyos y de los tacos de tripa! ¡Eres la reina de los tlacoyos y de los tlacoyos! ¡Sala! 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 Gracias.